Vamos a ver. Energía libre de Gibbs. ¿Eso qué es lo que es? Pues lo que indica si una reacción es... ¿Cómo es? Una reacción es... No, 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 no. Lo diré. ¿Espontánea o no espontánea? Es decir, ¿la combustión es espontánea o no? Sí, porque no explotan las cosas, porque nos falta una chispa. ¿Vale? Pero estando la chispa, la reacción es espontánea. Se va a dar. A ver, aquí le han puesto cómo lo tienen que poner. Entonces, si la energía libre de Gibbs... A ver si yo me acuerdo. Yo no me acuerdo, un año para otro. Es mayor que cero, no es espontánea, ¿verdad? No es espontánea. Es decir, le tienes que dar tú algo... Para que se produzca. Y si es menor que cero, si es espontánea. Lo siento. Yo soy muy espontáneo. A temperatura ambiente. ¿Y cuál es el otro de equilibrio, no? Sí, pero eso no... Sí, a ver. No, 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 no que esté en equilibrio. No hay equilibrio. Aquí o es espontáneo o no es espontáneo. Aquí pone, se encuentra en equilibrio. Y entonces te dan aquí un pedazo de tabla. Y ya tú te las maravillas con la tabla. Te dice, pues sí, esto es espontánea. Te dicen, vamos a ver. Si la entalpía... A mí me gusta verlo cada año. Lo olvido y digo, venga, cada año lo tengo que explicar. Y así me acuerdo. Vamos a ver. Si la entalpía es menor que cero y la entropía es mayor que cero... Bueno, tampoco he dicho lo que es la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es el grado de desorden que tiene un... Un sistema. Y siempre tiende a crecer. Siempre. Si no, mirad vuestra habitación. ¿Vale? La entropía... ¿Qué es así? O sea, es que yo no sé de tanto libro y yo... ¿El grado de desorden es qué? La... Tiende a crecer siempre. No, porque has dicho que... El grado de desorden de un sistema. ¿Por qué la Tierra está ordenada? Porque hay vida, porque hay una fuente de energía externa, que es el Sol. Si apagas el Sol, el desorden lo ocupa todo. ¿Vale? La única manera de mover esa entropía, o de ir en contra de esa ley, es trabajar, trabajar, trabajar. La única. Si no, las cosas se desordenan, se caen, se estropean, se... La vida es así. Entropía. El hombre entrópico. Entonces, ¿cómo va a ser en la energía libre de Gibbs? Obviamente, si yo cojo un número negativo, que es este, y de resto un número positivo, esto me va a dar negativo. La entropía siempre es menor que cero, y es espontánea, a cualquier temperatura. ¿Pero eso cuándo? ¿Cuándo eso es menor? ¿Cómo? ¿Cuándo la entropía es menor que cero y cuándo la entropía es menor que cero? ¿Cuándo la entropía es menor que cero y la entropía es mayor que cero? ¿Cómo es eso? Sí. A ver, lo que está queriendo decir es que, si la reacción es exotérmica, si da energía, y se van a desordenar las cosas, se va a producir. O sea, el universo entiende a que las cosas se desordenen. ¿Vale? Es espontánea, a cualquier temperatura. El universo entiende a que las cosas se desordenen y suelten energía. ¡Venga ahí! ¡Hola! Tenemos que ir al banco mañana. ¿A qué hora? No sé, ya veré yo. Ya quedaré yo con esta gente. Me voy, que me ha entretenido una amiga mía, una prima mía, que ha... Venga. La gente se toma buzona. Ya buzón de una. Si la entropía es mayor que cero y la entropía es menor que cero, la energía libre de Gibbs es mayor que cero. Entonces, nunca es espontáneo. Vamos a ver. Si tienes que dar energía y se va a ordenar, las cosas no se ordenan solas. Es decir, tú tiras un vaso al suelo y se rompe. Lo que nunca ocurre es que un vaso roto se reordene y se suba a la mesa. Eso no pasa. Eso es. Si tú le tienes que dar energía y al vaso, porque lo tienes que ordenar, para que se ordene, y además se va a volver una cosa que tiene más orden, eso nunca ocurre en la naturaleza. Jamás. De todas maneras, si estudias un poquito de física cuántica, sí puede ocurrir, pero la probabilidad es tan pequeña que no ocurre. Es decir, hay una leve probabilidad de que este cristal que rompí ayer, yo lo deje aquí y se vuelva a formar. Hay una probabilidad, pero es tan pequeña que nunca ocurre. Que nunca lo hemos visto. Igual que hay una probabilidad de que yo salte y vuelvo. La hay, pero es muy pequeña. No. Entonces yo no me la quiero jugar. ¿Vale? Ahora, si la entalpía es mayor que cero y la entropía es mayor que cero, es decir, si le tengo que dar energía, pero se va a desordenar, hay que mirar esto, ¿vale? Si esto es mayor que cero, y esto es mayor que cero, ¿de qué depende? Depende de la temperatura, porque puede ser que la temperatura sea muy grande, y entonces esto va a ser negativo, y entonces sea espontáneo. Entonces, a temperatura baja no es espontánea. ¿Por qué a temperatura alta si son espontáneas? Porque a temperatura alta, a temperatura alta las partículas se mueven más rápido. Entonces hay más probabilidad de que se desordenen y se formen otras. ¿Vale? Entonces, si se va a desordenar algo, aunque le tenga que dar un poquito de energía, a temperatura baja no se va a producir. Pero si la temperatura es alta, sí va a tener energía. Claro, aumentar desorden es más... Hay energía en el ambiente que se puede usar para hacer la reacción. Ya está. Sí, la última combinación, que es que... La entalpía sea menor que cero, y la entropía también menor que cero. Vamos a ver, si los dos son menor que cero, estas las raras. Esta, yo no la entiendo, ¿vale? Porque es espontánea a bajas temperaturas. Es un poco ilógico, porque... ¿Cómo va a ser espontánea a bajas temperaturas? Si va a ser temperatura y menos energía, y se va a producir una reacción. Qué alegría, gente cogiendo la punta, atendiendo. Como las dos son negativas, esta es negativa. Pero hacer esta negativa, con una temperatura grande, me va a dar positivo. Es un poco ilógico, porque es una reacción exotérmica que, además, ordena las cosas. Eso es muy raro, eso no se da. Eso esta es... Esto que te lo estudies, sí, guía. Que te lo estudies, pero esto no se da. A ver, seguramente habrá una que sí. Me coge un químico y me mata, ¿no? Pero... No, hombre. Más que yo de esto, salve.